3, 2, 1, vale Vale, entro yo sobre el altavoz Claramente en la batalla yo ya soy mucho mejor Tú haces un doble tiempo de espléndido Pero en la batalla creo que a ti ya te falló Por favor, cállate ya, no te creas bueno Tirando relleno y siendo un ordenador Porque eres un tonto, fracasado Tonto, tonto Mira ya que mal que en el tempo te rapeas Mira hermano como yo te parto canón Que te crean, tú me dices hermano De ordenador, otra vez lo mismo Te quedaste sin idea, mira tonto Sabes reviento aquí en el rondo Te estoy riendo, tú aquí y aquí de mí Pero tonto, sabes que te enseño a fluir Y que te hago doble tempo, te digo que se hace así Pues te digo que no te ha salido tan bien amigo Y el público está donde testigo La verdad es que ha tirado una igual que la de atrás Entonces tú también eres repetitivo ¿Sabes o tonto la coherencia que tengo? Porque sabes que del infierno vengo Y en la batalla tengo nivel Y lo bueno es que yo sí lo mantengo Una mierda, tú te crees que eres más grande Y una puta mierda cuando te pones delante Decir hermano que tú vienes aquí del infierno Como decirme que el diablo es un buen ángel No lo entiendes que eres tú la puta mierda Te has metido al infierno Mejor mira mi cuaderno que vas a ver Todo lo que por dentro y aquí ya siento Y además sin relleno ¿Qué me estás diciendo en este momento? ¿Qué me estás diciendo en el momento? Yo soy el que te maté Porque tú antes me maltrataste En la batalla de antes Yo que sí fallé He venido del infierno para conquistarte Y para hacer demasiado narte La verdad es que yo soy el que te parte He venido del infierno sin el cuaderno Con el ritmo que tú nunca encontraste Nunca lo encontré pero encontré mi rap Y además un doble tempo con tela de velocidad Y una habilidad Tú me dices de que conquistás aquí ya el infierno Lo importante tonto es la vida real Lo que hacemos cuando estamos vivos con amigos Lo que hacemos como tratamos a los enemigos No la mierda que tú me estás aquí ya soltando Y después sigues diciendo hermano Que no tengo contenido Tiempo Ruido Batallón Me lo voy a soltar Jurado Izquierda Narrow Derecha Siete Tres Dos Uno Gana Narrow Ruido para siete